Moni Vidente sigue sorprendiendo a todos sus seguidores y se mantiene siendo tendencia en las redes sociales, aunque ahora no lo hizo por una predicción cumplida, sino por algo menos esotérico. Y es que la famosa Vidente decidió compartir por medio de las redes sociales, unas instantáneas donde aparece luciendo su figura en bikini, dejando muy poco a la imaginación. Las fotografías se llevaron un sinnúmero de likes en redes sociales y muchos comentarios positivos para la rubia clarividente, quien deja claro que sus poderes para ver el futuro no son solo con lo que gana seguidores, puesto que parece que cada que se deja ver muy destapada también genera un sinfín de reacciones y se convierte en una de las notas principales de todos los medios de espectáculos. No cabe duda que Moni Vidente es una de las famosas más queridas por el público y haga lo que haga, sabe ganarse el cariño de todos los que la siguen, tanto para felicitarla por lo bien que luce, tanto como para estar atentos a sus muy acertadas predicciones que son cada vez más constantes y que siguen causando impacto en todo el mundo por lo detalladas que llegan a ser. ¿Y a ustedes qué les parece Moni Vidente luciendo su cuerpo en un pequeño bikini? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.